Bueno, ahora sí, vamos, listos No, bueno, yo sí Un momento, pero un momento de que si no he hecho nada Inicio Entonces, la primera actividad Se llama A Y la primera actividad toma Cuatro semanas Y esa primera actividad Solamente tiene como predecesora el inicio Listo Luego, ordenar y recibir materiales es la actividad B La actividad B depende de la A Y la actividad B Nos toma cinco semanas B, cinco semanas Y depende de la A Luego Sigue la actividad C Que depende de la B Venga, me avisan ¿Ya? Vale Qué pena, pues, tener que hablarle duro Pero si no me escuchan, me toca subir el volumen Bueno C C Toma ocho semanas Y depende de la B Va a ser las flechas ahorita todas juntas D Toma seis semanas E Toma cinco semanas Cinco semanas Estas tres actividades C, D y E Tienen como predecesora a la B Entonces, trazamos las flechitas de aquí Bueno Y vamos por Ya está la A Ya está la B Ya está la C Ya está la D Y está la E Sigue la F La F depende de la C La llevo por aquí La F Se demora cuatro semanas Y depende de la C Trazamos aquí la flechita Listo Sigue la G La G depende de la A y de la F Y están en extremos contrarios No me dejaré vencer de semejante cosa El problema es que se viene con estas dos paticas No, pero lo devolvemos Listo Bueno Acuérdense que tener líneas cruzadas no quita puntos ni nada No tiene problemas No, no tiene problemas Eso no tiene problemas Entonces Instalar el motor Que es la G Depende de la E y de la F Aquí Chin, chin Y esta es la G Que toma dos semanas Luego sigue La H La H depende de la F Entonces la H Pongámosla por aquí A ver Por aquí Cerquita La H toma dos semanas Y depende de la F La I La I La I I depende de D G Y H Entonces vamos a pintar la I Como por aquí tal vez Que pueda Pueda llevarle flechas desde las otras Entonces depende de La D La G La G Y la H Y esta es la I Y toma dos semanas Chulito Falta la J Que depende de la I Y la J Fíjense Es la última que no tiene sucesora Entonces después de la J Se acaba el proyecto Entonces esta es la J Que toma una semana Son las pruebas Y de la I Vamos a la J Y de la J al final del proyecto Si el dibujo de ustedes No se ve como este Pero tiene las relaciones correctas Está bien Acuérdense que uno Podría tener líneas cruzadas por aquí Podría ser hecho Horizontal de izquierda a derecha Este está vertical de arriba hacia abajo Lo hice así para que me copiera bien Aquí en la hojita del cuadernito Pero no No tiene ningún problema Entonces vamos a hacer Los cálculos de Excel A ver como nos va Bueno y Bueno vamos a hacer esto en Excel entonces Actividad Vamos desde la A Hasta la J y final A B C D E F E H H I J Final Predecesoras Tiempo ES F LS LF M 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 Ruta crítica M 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 Bueno, pero asesoras de la A No tienen Listo La B es la A La C es la B La D es la B F es la C G es E y F La H es F La I es D, G y H La J es la I Y final la J Listo Tiempos 4, 5, 8 6, 5 F4 G2 H2 I2 J1 Final 0 Listo Los EF son los ES Más los tiempos de duración Los LS Son los LF Menos el tiempo de duración Copiamos la fórmula Listo S Aquí el S Es 0 más 4 Entonces es el mismo Ah no, 0 Yo puedo arrancar en 0 B Yo puedo arrancar la actividad B Una vez termine la A C Yo puedo arrancar la actividad C Una vez termine la B D Puedo arrancar la B La D Una vez que termine la B E Puedo arrancar la E Una vez que termine la B F La puedo arrancar una vez que termine la C G G La puedo arrancar una vez que termine dos actividades Cuando termine la F Y cuando termine la E Ahí es un max H La H la puedo iniciar cuando termine la F Y La puedo iniciar cuando termine D G Y H Entonces este es un max Máximo D D G Y H J J La puedo iniciar cuando haya terminado la I Y Y Final Cuando Termine la J Listo O sea que mi tiempo de terminación del proyecto es 26 Y entonces es el tiempo que yo voy a usar para regresar Bueno J J J ¿De quién es sucesor? Solamente de final Y Solamente sucesor de J J H H H solamente es sucesor de I G La G es sucesora de la I Solamente F La F es sucesora de la G y de la H Entonces ahí me voy con mínimo No No La F es No la F es predecesora Predecesora Es que dije mal La F es predecesora de la G y la H Entonces es G Y H Luego la E La E es predecesora de la G La E es predecesora de la G Luego la D La D es predecesora de la I Acá La C es predecesora de la F Entonces vamos por aquí F Aquí ¿Qué pasa aquí? Fórmula incoherente ¿Por qué es una fórmula incoherente? ¿Por qué es una fórmula incoherente? Yo quiero saber eso De la F Dependen la G y la H No sé por qué a Excel le parece que esta fórmula es incoherente Un mínimo entre los números es cualquiera de los dos O sea, no es incoherente Muy raro Bueno, B De la B dependen tres actividades Que son La C La D Y la E Y finalmente De la A Depende la B Listo Holgura Es LF Menos EF Y todo el mundo está en la ruta crítica Según parece menos dos Si Esto Es igual a cero Entonces pongamos RC Y si no Ahí está Todo el mundo está en la ruta crítica Excepto D y E O sea que Devolvámonos D y E O sea que Bueno Y entonces ¿Qué hay que hacer en este caso? ¿Dónde termina? Ya Termina en J Pero tranquilos Hablen todos al tiempo Uno a la vez No tiene por qué cambiar ¿Por qué habrían de cambiar? Porque si terminan en J Se dan en 5 Si terminan en final No Para nada Para nada La casilla final No tiene por qué Agregarte tiempo Porque su tiempo De duración es cero Mira donde termina Donde termina J No termina en 25 No S S La que termina S Si termina en Si termina en J Y si termina en final Y en qué afecta la S Pues si cambia Porque existe Esa Esa Casilla final Pero para regresar No te tiene por qué Afectar tampoco A nada No Para nada ¿Cuándo puedo yo Empezar Entre comillas El nodo final Cuando haya terminado J ¿Y cuánto tiempo Dura el nodo final? Cero Entonces ¿Cuándo puedo Terminar entre comillas El final del proyecto? En el mismo 26 O sea Ese nodo final No te tiene por qué Cambiar el resultado En nada Si lo cambia Está malo ¿Si? Como este proyecto Termina en una sola actividad Se puede dejar Terminando en J Y ya El proyecto terminó allí Y tiene que dar Todos los mismos resultados No pueden dar diferentes Cuando termina De pronto en varias Que coinciden Si es importante Claro Si termina en varias Si Pero en una sola Tiene que dar lo mismo Si No debe Cambiar el resultado La fórmula Lo mismo Bueno entonces Ojo A ver ¿Qué está pasando aquí? Miren Niños 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 Fíjense Fíjense que A ver si lo hacemos Como con un resaltador Aquí Por aquí Uy Este resaltador Esto no es un resaltador Sino un labial Pilas Ah no Si se ve bien el resaltador Si Bueno Entonces ojo ¿Qué pasa? Fíjense que ahí Nos está diciendo Nos está diciendo esto Que entre comillas Podría haber dos rutas críticas ¿Cierto? Una Como por el lado más Más a la izquierda En el dibujo Y en la otra Se desvía un momentico Antes en la f ¿Cierto? Entonces La ruta que está Entre comillas Más a la izquierda Sería A, B, C, F, H Y J Y cuando se desvía Por la ramita De la derecha Sería A, C, F, G, Y, J ¿Ya? Allí hay dos Observaciones Que tengo que hacerles Sobre eso La primera observación Es que Desde el punto de vista Matemático Eso no tiene Ningún problema Es decir Esa es la respuesta ¿Sí? A ustedes A varios los vi Haciendo el Excel Y da un montón De DRC Por todas partes ¿Verdad? ¿Sí? Con la estructura De prerequisitos Y de tiempos Que tenemos Esa es la respuesta O sea Que la respuesta Del quiz Es esa En la vida real ¿Uno qué hace? Uno ve un proyecto así Y empieza a sudar frío ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Que no es solamente Un conjunto de actividades Que son críticas Sino que son Por lo menos Dos conjuntos ¿Ya? Si yo tomara Como rama principal De mi ruta crítica A, C, F, H, I, J Todavía le tengo Que poner mucho cuidado A la G La G hace parte La G hace parte De la ruta crítica ¿Ya? ¿Y qué podría pasar? Uno podría ser Malévolo Y diseñar un ejercicio Con cuatro y cinco Rutas críticas ¿Qué es lo que está Diciendo uno allí? Que si de verdad Esa es la estructura De precedencia ¿Cierto? Y de verdad Esos son los tiempos Uy, ese proyecto Tiene un riesgo Mucho mayor De lo habitual ¿Ya? Y ojo En la vida real Una cosa que es Dos veces más complicada Que otra Realmente no es Dos veces más complicada Que otra Es dos a la dos Dos a la cuatro Dos a la seis Más complicada Que otra ¿Sí? Porque estas bellezas Tienen dependencia Unas de las otras Atrase algo Y se le atrasó todo Imagínense Que se atrase La actividad C ¿Cierto? La actividad C Nos va a causar retraso En todas las demás Pero además Nos atrasa la G La G de pronto Era una cosa ahí Como inocente Como que no tenía Mucho lío Pero ya la C la hizo atrasar ¿Sí? ¿Qué le diría yo A un gerente de proyectos Que está viviendo esto? Que mire otra vez Con mucha tranquilidad Con mucha calma Y bien sea Una de las dos De las dos rutas Agrándela Para que se demore más O una de las dos rutas Achiquítela Para que se demore menos ¿Ya? Eso se hace Cambiando la planeación La asignación De los recursos Poniendo más dinero aquí O menos dinero acá Pero siempre es más fácil Administrar Una restricción Que dos ¿Ya? Entonces este proyecto Es de altísimo riesgo Por eso lo he hecho De que ya tiene Dos rutas críticas ¿Sí? En términos de La respuesta Que estábamos buscando Para el ejercicio Es lo que acabamos De hacer aquí En el Excel El proyecto Se puede terminar En veintiséis días ¿Cierto? Veintiséis semanas Sí, perdón Y En la ruta crítica Está Aquí es más fácil decir Todas las actividades Excepto la A y la D De resto Todas están en la ruta ¿Qué? ¿Qué? Gracias.